Ojo con las sopitas. Muy utilizadas en oficinas y dietas. Los peligros de las sopas de sobre. Las sopas instantáneas las más buscadas y consumidas, por la comodidad de tener una comida completa en 5 minutos. Abundan las marcas, sopas Knorr, Maggi, Ser, etc. En realidad, todas son iguales y no importa la marca, todas son malas para la salud. Las sopas instantáneas son lo peor que se puede comer. Contienen solo química, aditivos químicos, colorantes, saborizantes, mucha sal y un aditivo que es un verdadero veneno el temido glutamato monosódico. ¿Qué es el glutamato monosódico? Es un aditivo utilizado para dar más sabor a los alimentos industrializados, como caldos de pollo en cúbitos, salsas, frituras, cubos de tomate y sopas instantáneas. En los años 60 se popularizó un sazonador de marca Ajinomoto, que se usaba como sal en todos los alimentos. Fue retirado del mercado al descubrir que era altamente cancerígeno. Era glutamato monosódico puro. Entonces, los industriales lo empezaron a usar combinado con otros aditivos para sazonar los alimentos industrializados. ¿Qué pasa con el glutamato S? En los restaurantes de comida china o japonesa descubrieron que algunos clientes empezaron a sufrir diversos trastornos que afectaban la salud y que se conoció como el síndrome del restaurante chino y que consistía en dolores de cabeza, irritación en los ojos, visión borrosa, taquicardia, sudoración excesiva, comezón generalizada, diarrea si asma, entre otros síntomas. Los estudios médicos encontraron que el GMS tenía un efecto tóxico en las células nerviosas y que favorecía la obesidad y la esterilidad. Y en algunos casos, encontraron que el glutamato favorecía la aparición de células cancerígenas. Es decir, las inocentes sopas ensobradas pueden provocar asma y cáncer. Eso, suponiendo que las sopas se calentaran en la hornalla, sacándolas de sus envases plásticos y colocándolas en ollas o sartenes de metal o barro. Pero otra cosa peor se descubrió después al calentar la sopa, como se hace casi siempre, en su envase de polietileno y en horno de microondas, el plástico del envase suelta dioxinas, o sea las toxinas que provocan el cáncer. La industria alimenticia ha descubierto la forma más fácil rápida y económica para hacerse de un buen cáncer y de paso llegar a la obesidad. Y como de la obesidad a la diabetes, solo hay un paso, tenemos en el mercado un producto, las sopas Gnor, Maggi, series similares, que nos pueden dar, por el mismo precio, asma, obesidad, diabetes y cáncer. Como el Ministerio de Salud le ha dado el visto bueno a esos productos, queda en manos de usted decidir si sigue comprando y consumiéndolas. Siendo de lentísima digestión, la porquería esa se queda atorada en los intestinos por varios días, provocando a varios clientes apendicitis. Gracias. Gracias. Gracias.